Que bien te quieres como molas, créetelo y disfruta cuanto puedas Entra en mi cuerpo y te contestas ya de paso, yo vine aquí solo a pasar el rato Idiota, 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 idiota Si es que te esquivan o te ignoran, o están con prisa o vos dejando No es que estás dando el coñazo y no te aguantan, cállate un poco y escucha si alguien habla Idiota, 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 idiota No llames, aquí no hay nadie No grites, ya te he escuchado No digas lo que no he dicho No quieras lo que no ofrezcas Suerte de vida como en tibias Una y mil veces la rutina Repredicar a quien te encuentres que has logrado Mientras huimos los que ya te sufrimos Idiota, 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 idiota No llames, aquí no hay nadie No grites, ya te he escuchado No, no digas lo que no he dicho No quieras lo que no ofrezcas No, 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 no ¡Gracias por ver el video!